En este 2019, la Biblioteca Nacional conmemora los 200 años del fallecimiento de Manuel del Socorro Rodríguez, una figura importante no sólo para la Biblioteca Nacional, sino para el país. Vamos a mostrarles algunos de los documentos más importantes que Manuel del Socorro Rodríguez dejó en esta Biblioteca Nacional para que podamos conocerlo un poco más. En primer lugar, el índice de libros de la Real Biblioteca Pública. Es un documento que él construye y que además elabora esta portada y que se encuentra en los registros de los primeros impresos en el territorio. Este era el catálogo de la Biblioteca en ese momento y es un registro de aquellos libros que él encontró y aquellos libros que él no encontró y los libros que él donó de su propia biblioteca. Siguiendo en este trabajo de bibliotecario, Manuel del Socorro Rodríguez identificó algunos libros importantes en esa labor. Este es un libro, un incunable universal, es decir, un libro impreso entre 1450 y 1550. que se llamaba El Régimen de la Vida Humana, impreso en Venecia en 1496, donde registra Manuel del Socorro Rodríguez, que es el libro más antiguo que ha encontrado con esa fecha hasta ese momento. Manuel del Socorro Rodríguez llega a Santa Fe en 1790 y ya en 1791 está publicando el primer periódico conocido y oficial del país, que es el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Una publicación muy importante por la cual se le reconoce como padre del periodismo. No va a ser el único título asociado a la prensa para Manuel del Socorro Rodríguez. A principios del siglo XIX funda El Redactor Americano, un periódico en el cual tenemos el testimonio de uno de los primeros grabados elaborados por él y del cual queda el lema Disfraz y Pluma de Todos. Manuel del Socorro dejó una gran obra manuscrita que aún puede ser consultada en la Biblioteca Nacional y entre esos encontramos estos dos poemas que él elabora y de los cuales muestran un poco el trabajo delicado como editor y diagramador que él hacía con sus textos. Prueba de ello es uno de estos manuscritos que él elaboró en 1802 sobre el Monasterio de la Enseñanza, el cual se puede ver el trabajo dedicado y la letra tan elegante que él podía llegar a tener. Su rúbrica es otro de los sellos más característicos de su obra y por la cual podemos reconocer muchos de los trabajos que él dejó aquí en la Biblioteca Nacional. En junio de 1819 fallece Manuel del Socorro Rodríguez siendo director de la Biblioteca. Actualmente en la dirección de la Biblioteca Nacional se conserva una cruz de madera que lo acompañó en su lecho de muerte. En este 2019 la Biblioteca Nacional quiere recordar la obra de Manuel del Socorro Rodríguez no solamente en su labor de bibliotecario sino también como difusor y protector del patrimonio bibliográfico en esta época en la que estamos conmemorando estos bicentenarios.